¿Cuál es la taza térmica ideal para tu rutina diaria? Ya sea que tu día comience con un café caliente, camino al trabajo, o prefieras hidratarte con agua fría durante una larga jornada al aire libre, la taza térmica adecuada es un compañero indispensable. Capacidad y tamaño. ¿Disfrutas de largas sesiones de café? No temas llevar contigo un termo de mucha capacidad. Si eres práctico y necesitas facilidad de transporte, es mejor una taza pequeña y ligera. Material de fabricación. Las tazas térmicas de acero inoxidable tienen un excelente aislamiento térmico. Considera características como la facilidad de apertura y cierre. Elige una taza que refleje tu personalidad con el diseño que más te guste. Conoce más detalles en laprensagrafica.com.